René García y Mario Castañeda Mario Castañeda y René García Baiteco, Paraguay Baiteco, soy Goku, ¿cómo están? ¡Wow! Muchísimas gracias, por fin, después de un par de horas de estar esperando Estamos aquí, muy emocionados Y él es René García y Marvalo Vegueta ¡Hola, hola! ¿Cómo están Insecto? ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar un buen rato aquí con ustedes! ¡Claro que sí! ¡Insectos! Y bueno, después de escuchar esta ofensa que siempre sucede y que no puedo entender nunca Yo les quiero pedir que me acompañen a gritar un Kamehameha Siempre intento matar a René o a Vegueta gritando un Kamehameha Pero no me deja la gente Por alguna razón hay gente aquí que quiere a Vegueta ¡Es así! ¡A ver! ¡Levanten la mano la gente que sigue a Goku! ¡La gente que sigue a Vegueta! ¡La gente que sigue a Goku otra vez! ¡A Vegueta! Seguridad, esta gente que tiene la mano levantada ya se va Acompáñale a la puerta, por favor Que pase la policía para acompañar ¡Oye! ¡Es que son los mismos! Decimos Goku y hacen así ¡Vegueta! Así ¡Goku! ¡Son los mismos! ¡Son los mismos! ¡No se deciden! ¡No! ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno ¡Qué maravilla! ¡No voy a! ¡Está guapo, ¿verdad? ¡Hoy lo voy a rifar aquí en Paraguay! ¡Así es! Mario es el galán de las convenciones ¡Qué va! ¡El galán o pañal de las convenciones! ¡Exacto! Ok, no voy a intentar destruir a Vegueta porque no me dejan Ok, vamos a matar a Freezer ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Es una lagartija súper desarrollada que ya basta! Hay una escena en donde Goku aparece por fin Después de que todos ya llegaron y se murieron Nada más están vivos Tres Vegeta se está muriendo Goku aparece por fin ¿Saben qué pasa? Goku siempre está enfermo Yo no lo maté Fue Akira Toriyama Se está muriendo Vegeta Llega Goku Después de que estaba en un tanque Siempre está en un tanque Recuperándose de algo Enfermedades Y se van muriendo todos Yam, Chatenshinhan El chaparrito que parece Mimo de crucero ¡Todos! ¿Saben qué? Krilin no Krilin es el primero que siempre llega Y llega Llega en el momento en el que el malo no está muy enojado Entonces cuando Krilin llega y dice ¡Tú! ¡Que no sé qué! El malo nada más lo patea Krilin vuela dos cerros Y por allá cae Y ahí se queda calladito Nada más se asoma de repente ¡Uy! ¡Ya mataron a Tenshinhan! ¡Ya se murió Chao! El que parece Mimo de crucero ¡Uy! ¡Ya mataron a Yamcha! ¡Qué mala onda! ¡Pícoro! Mira, ni era aguacate Ya lo mataron Entonces cuando Goku por fin aparece Solo quedan vivos Krilin Vegeta que está malherido Y Gohan que está ahí con el espinazo partido Y entonces llega Goku ¡Gohan! ¡Krilin! ¡Qué bueno que están vivos! ¿Cómo son las semillitas del ermitaño? Ahorita se componen Y entonces Vegeta le dice Ese ser que está ahí enfrente Mató a toda nuestra raza Y todavía Freezer asesina a Vegeta Pero no, pero no le dice así como cualquier cosa ¿Cómo se lo dice entonces? Le dice Ese ser que está ahí enfrente ¡Cacaroto! Esta escena Es un insecto Mira tú y yo pensé que parecía lagartija Esta escena es muy interesante y muy importante Porque es cuando Goku acepta y entiende Que él es un extraterrestre Que se llama Kakaroto Que no es un terrícola Y que tiene que enfrentarse a ese ser Y entonces muere Vegeta Y lo entierra Pero Goku en ese momento acepta Que este era el príncipe de los Saiyajin Y lo entierra ¿Se acuerdan? Lo levanta y con la mirada Con los ojos Abre la tumba Y lo pone ahí Y le dice Dame un poco de tu orgullo Y después Dice estas palabras Y luego le hace una canción Exacto Aquella que dice Yo soy Ah no, esa no No, y entonces le dice a Freezer Yo voy a decir esto que le dice a Freezer Y luego Dame, jame Y me acompañan con el ja ¿Ok? Yo soy un Saiyajin Criado en la tierra Y por todos los guerreros Saiyajin Que asesinaste Y también Por todos los Namekusein Que mataste Juro Que te exterminaré Dame 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 Bueno, más o menos Ahora sí Ahora sí lo exterminaron Ahora sí lo exterminaste ¿Sabes qué? Es que muchas veces sucede que Hay que matar a Freezer Pero no de risa Y a veces la gente no grita como ustedes Pero yo creo que ahora sí Creo que ahora sí se murió Realmente Qué bueno Porque ¿Sabes qué? Así ya puedo dedicarme a ti, Vegeta Perfecto Sí, cómo no ¿Tú y cuántos más o qué? Solito, Vegeta ¿Sabes qué? ¿Qué? Durante toda la grabación de Dragon Ball Nunca me dejaron ofender a Vegeta Yo le decía a Gloria Rocha A la directora de doblaje Déjame ofenderlo Nunca pudiste ofender a Vegeta No, de verdad Yo sí quería Pero Gloria me decía No Tú no Goku Es bueno Es cierto Oye, es que él le dice Sabandija, insecto Y no sé cuántas cosas Déjame decirle ¿Sabes qué, Vegeta? ¿Sabes qué? Me caes mal, Vegeta ¿Qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Cada vez que chupas limón El limón es el que hace jetas, Vegeta Eres agrio, Vegeta ¿Qué vas a hacer al respecto? Decírtelo A ver En primer lugar Tu nombre casi casi suena como Abragueta Eso puede ser una Una labor, una noción sexual Apenas estoy calentando, ¿ok? Ah, ok 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 Me molesta que utilices ese gel con Viagra Para pararte los pelos ¿Por qué eres chaparrito, Vegeta? Sí Sí Estuvo ya alto, ¿ok? Ahora sí te voy a ofender, Vegeta A ver Quiero saber En Asunción, Paraguay Te voy a ofender, Vegeta Perfecto ¡Vegeta! ¡Vete mucho a la... ¡Fregada! ¡Uy, no! No puede, no puede